Música ¿Qué hay desde otro lado? Siempre me lo he preguntado Mi voz se ha marchado Pero sé que tú estás hallado Al abrirse la puerta Me dirijo en cuerpo y alma ante ti Esperando que esta oración final Hoy llegué donde tú estás Nubes en el cielo no hay Solo un débil azul en la inmensidad Mi dolor no puedo ocultar El adiós ha llegado ya Era un día gris y normal Cuando diste a mi vida un tono especial Dice amor en mí vivirás Hasta siempre Música 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 Lala Lala